Tenemos noticia de última hora, estamos hablando de allanamientos, 13 allanamientos que se están llevando a cabo en estos momentos en el edificio 7 y 10. Son oficinas del Congreso de la República, ahí también se conoce de último momento la captura de Selvin García. El diputado Selvin García ha sido capturado hace algunos minutos y va dirigiéndose hacia Torre de Tribunales. Recordemos también que esta mañana han capturado a otro diputado, sería el segundo diputado que han capturado esta mañana según la información que se está generando acá de último momento. Les recordamos que todo esto obedece a una serie de investigaciones que se están llevando a cabo por parte de la Fiscalía Especial contra la Impunidad que está realizando estos allanamientos en seguimiento al tema, la razón, el por qué, las plazas fantasma y las acciones se están realizando en este edificio 7 y 10 donde están fusionando las oficinas del Congreso, muchas oficinas del Congreso de la República. Ya ha sido capturado el diputado César Fajardo y ahora capturan también a Selvin García, otro diputado que ha sido capturado esta mañana. Así que esta es la información de último momento que se está generando, son 13 órdenes de captura las cuales han sido emitidas y ahora se sabe y se conoce de estas dos capturas a esta hora de la mañana cuando son las 8 con 49 minutos. Así que en estos momentos continúan en desarrollo los allanamientos en búsqueda de las pruebas y las distintas evidencias de la captura de información, el allanamiento de oficinas del Congreso de la República y en este momento, a esta hora, capturan a los diputados Selvin García y César Fajardo.